Continuando con el video 7 de AutoCAD de peruviantech.com Ahora vamos a utilizar la barra de herramientas de acceso rápida En este caso se presenta en todos los espacios de trabajo Y está ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla Al hacer clic en el botón derecho de esta barra Se presenta opciones en el menú contextual Damos clic derecho Y tenemos cuatro opciones El primero de ellos tenemos acá Significa eliminar de barra de herramientas de acceso rápido Permito eliminar la barra de herramientas seleccionada De la barra de acceso rápido En la siguiente imagen podemos observar la barra de herramientas Con varias herramientas eliminadas Por ejemplo damos clic Y acá seleccionamos esto Clic derecho Clic derecho Removemos Y ya no hay Podemos también agregar separador Clic derecho Agregar separador Vemos que se ha agregado un separador Ejemplo acá Ejemplo acá Clic derecho Clic derecho Agregar separador Y ahí vemos una línea TEN También podemos personalizar la barra de herramientas de acceso rápido Clic derecho Clic derecho Clic derecho Que sería esta herramienta Que permite al usuario seleccionar lo que se utiliza con más frecuencia Se abre el cuadro de diálogo siguiente Que sería personalizar interfaz de usuario Seleccionamos la herramienta Seleccionamos la herramienta deseada Luego arrastramos a la barra de herramientas de acceso rápido Movemos a este de acá Por ejemplo Este comando Arrastramos Y soltamos Luego cerrar Regresamos Regresamos al cuadro de diálogo Y luego tenemos la herramienta Arrastrada Se visualiza En la barra de herramientas de acceso rápido Clic derecho Nos falta la cuarta opción Que significa mostrar la barra de herramientas de acceso rápido Debajo de la cinta de opciones Permite visualizar la barra de acceso rápido Debajo De El ribón o cinta de opciones Damos clic acá Vean Se ha pasado Para abajo Y luego Lo hacemos regresar Hacia Su lugar original Puede ser con clic derecho acá Al hacer clic en la herramienta O este botón Ubicado en el extremo derecho De la barra De acceso rápido Podemos encontrar más opciones Entre ellos está el que utilizamos del antes Podemos visualizar que algunos Se muestran con un check en la parte Izquierda Eso indica que estos de acá Están disponibles En la sección de acá Como podemos ver Nuevo Abrir Nuevo Abrir Y guardar Esto de acá está desactivado Lo volvemos a activar Y ya aparece Este Clic derecho Podemos Remover También podemos remover Solo la barra Y este de acá Sería el separador Veamos las otras opciones Acá tenemos Más Comandos Para colocarlo Y acá tenemos El icono de Más comandos Esto Con esta opción Se puede abrir El cuadro de diálogo De personalizar Interfaz de usuario Damos clic acá Y nos aparece El mismo Que se visualizaba Anteriormente Tenemos también Mostrar barra de menús Damos clic Y acá podemos tener Tipo La versión Clásica Damos clic Ocultamos Barra de menús Podemos utilizar También El de anterior Mostrar debajo De las interacciones Que ya sabemos Y lo mandamos En la parte Superior De esta forma Ya conocemos La barra De acceso Rápida La barra Es A Ex Gracias por ver el video.